Hola, soy Cristina, coordinadora de oposiciones. Debido a la situación que se ha generado ahora, vamos a seguir todas nuestras formaciones online para que no perdáis nada. Os va a llegar un correo con usuario y contraseña para que podáis acceder sin ningún problema, como el resto de formaciones que ya lo han hecho así, y os vamos a enseñar cómo funciona. Una vez que accedamos al campus, meteremos nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez dentro, nos van a aparecer nuestras oposiciones, en el que aparecerá un enlace para poder acceder a la oposición en concreto donde se sube el material y un enlace de biblioteca virtual. El foro será donde el profesor conecte con algún tipo de debate que queráis comentar en clase. En el resto de la página va a ir añadiendo o bien novedades o temas de debate que quiera comentar o bien todo el material que se va a subir de las oposiciones en PDF. En el apartado de biblioteca virtual es donde tendréis que acceder para ver el aula virtual. Siempre vais a acceder cuando haya un moderador conectado. Debemos de darle a solo escuchar, ya que si le damos al micro, podemos interactuar con el docente. Como somos muchos alumnos, deberemos de pedirle el turno de palabra al docente. Igual que el resto de órganos directivos, hay que tener mucha importancia con los nombramientos. Recordad que van a ser nombrados separados por real decreto, con la diferencia de que puede ser o bien por el presidente de gobierno o bien con el ministro respectivo. ¿Y tenéis cualquier duda? Vamos a consultar si hay alguna duda online. Podréis consultar todas vuestras dudas en el chat. Noticias de la Ciudadvis